Bueno, ya estamos aquí, molidos hoy, ¿eh? Molidos hoy, me veis con esta camiseta, ya sabéis, ¿eh? Bim Gelato, el helado de los superdeportistas, y vengo de hacer deporte. En breves, en breves tendréis contenido en las redes sociales, de lo que he hecho hoy, he vuelto a enfundarme el kimono, el cinturón negro otra vez, y a sacar los puños a pasear, pero eso es otro tema. Vamos con las noticias del Barça, que no veas hoy, o sea, un jueves, por favor, ¿alguien puede decirle al Barça que pare un poco la máquina? ¡Vuelto, vuelto! Hacer tu vida diaria, ¿eh? Capsulita de información para que puedas ir, pues, al bar, o a los sitios, ¿eh? A hablar, y oye, que estés informado, más que nadie, ¿eh? Que seguro que te ha pasado, que le has dicho a un colega. No, pues, ¿te has enterado que ha pasado esto? Y te dice, coño, ¿cómo lo sabes? Oye, pues, es fácil. Suscríbete a Más que Pelotas, y así te enteras de todo. ¿Cómo las he metido, eh? ¿Cómo las he metido hoy? Y bueno, la actualidad, vamos a empezar un poco paso a paso, y como lo tengo estructurado, ayer los compañeros de Gijantes, Gerard Romero, sacaba una información bastante jugosa, y es que se producieron reuniones, se producieron reuniones, en las cuales se debatió sobre el futuro económico, tanto de Busquets como de Piqué. ¿Por qué? Entiendo que, pues, de los capitanes en general. Una nueva rebaja, y es que el Barça trabaja ya en esta rebaja, lo he dicho dos veces ya, salarial de Busquets y de Piqué. Creo que lo harán de todos los capitanes, excepto Sergio Roberto, que ya no puede cobrar menos. Pero el resto, creo que se está trabajando en esto, en una rebaja salarial, porque el Barça necesita bajar con urgencia la masa salarial. La directiva ha querido sentarse con los futbolistas y explicárselo cara a cara, y de manera, pues, legal y normal, que no se enteren por la prensa, oye, pasa esta situación, nos pasa esto, necesitamos de vuestra ayuda, necesitamos que un poquito más tiréis un poco del cable. Habéis consumido grandes riquezas, mientras el club ha ido bollante, ahora que no lo vamos, necesitamos que os reguléis el sueldo. Nada de diferimientos, recorte, tijertazo, pues, a todo lo que cobran, que es bastante, y también se va a intentar negociar a ver qué pasa con el tema de las primas estas de final de contrato, ¿no? Es algo que está firmado, pero evidentemente, como hizo en su día, pues, Puyol, tú puedes renunciar y no pasa nada, y así no cargas un gasto de futuro al club bastante grande, que también imputa gasto dentro de toda esta crisis económica que estamos teniendo, así que, de momento, sensaciones positivas, buenas vibras del club con los capitanes, que, en principio, no tendrían que poner problemas. Estas rebajas servirían para hacer nuevos fichajes, cerrar la plantilla y, sobre todo, que el gasto de la masa salarial baje. Ya sabéis que Mateo Alemán prepara ya una ofensiva para cerrar, de manera definitiva, el caso Azpilicueta, porque Xavi lo ve como el futbolista idóneo para su proyecto deportivo. Un futbolista que, dentro del vestuario, para Xavi es crucial, por tema de galones, por tema de capitanía, aunque no lleve el brazalete, de veteranía también, y, además, también por el tema deportivo. Lateral derecho, lateral izquierdo, si me apuras, y también central. Una pieza clave que debería ser, pues, cerrada en cuanto la directiva acabe de trazar esta hoja de ruta. El club quiere y debe darle salida a Umtiti, a Breivet y también a Neto y a Ricky, para no exceder lo que os contaba ayer, el límite de fichas de jugadores permitido, que son 25 a día de hoy, somos 29 ya. Entonces, para que todo esto suceda, el Barça ya está trabajando en, como ya os conté ayer, rescisiones de contrato y traspasos, como puede ser el de Ricky Pucha a Los Ángeles Galaxy, que se va a cerrar en las próximas horas de manera definitiva. Pero bueno, que sepáis que Xavi insiste en Azpilicueta, porque para él es pieza fundamental de su proyecto. Sobre Ricky Pucha hay que hablar también, sé que me lo vais a pedir, sé que me vais a insistir mucho en esto, y no quiero tampoco, pues, quizá, hacer oídos sordos. En su día hablé de los audios de Florentino, hoy me sentiría mal si no hablara de los audios que han sido filtrados de Ricky Pucha. Diré lo mismo que dije en su día, ahí están los audios, los podéis escuchar, habla de Messi, del enfado de Messi cuando se marchó, habla de Ferran, no dejando un buen lugar al delantero español, diciendo que es normal, que a Ferran no lo quería ni Guardiola, porque no metía goles y no ha sido titular nunca. Y voy a extenerme de opinar sobre este aspecto, bravo a quien ha sacado el audio, porque a nivel periodístico es algo interesante, pero yo no lo sacaría nunca. Esa quiero que quede clara que es mi opinión. Como dije con Florentino, oye, bravo, porque esto a nivel periodístico, quien diga que no miente, o sea, como consumidor es brutal, pero yo no lo sacaría, por ética mía o por llamarle como queráis. Igual con Florentino, no los hubiese sacado, pero bueno, entiendo que haya gente que lo haga y que evidentemente es algo que hay que hablar y sobre todo que hay que tener en cuenta. Han sacado al final una información. Seguramente si este audio lo transcriben y no lo sacan, todo el mundo lo hubiese dicho mentiroso. Yo creo que en este aspecto se ha sacado el audio como prueba y también se está criticando. Entonces esto es tan complejo que os lo dejo ahí. Tenéis los audios en el programa Doncast de Joan Fontes en Twitter. Collado ya os informé en primicia que no veía claro su rol en el primer equipo y ya le ha dicho al Barça que le gustaría salir como cedido nuevamente. Después de esa renovación os dije, a mí me cuentan que el entorno de Collado le está apretando para salir cedido. Bueno, pues Collado ya se lo ha dicho, el canterano se lo ha dicho ya a la dirección deportiva que le gustaría o preferiría salir cedido nuevamente ante la más que posible falta de minutos. No se ve como protagonista y se ve bastante por detrás de muchos mediocentros e interiores que tenemos en la plantilla. Imagínate ya en la delantera. Recordad que Pablo Torre va a hacer itinerario de ida y vuelta con el B y el primer equipo y a eso súmale los Gabis, los Frenkis y toda esta gente que está en el club. Y aunque digamos a Frenkis, se marcha o no, seguimos siendo muchos. Pianic, Nico, bueno, hay mucha gente, hay muy pocos puestos. Así que Collado no ve con malos ojos salir cedido y así se lo ha comunicado el club. Destino Premier por fin neto, se marcha al Barmouth. Espero pronunciarlo bien. Acuerdo total con el portero brasileño y el conjunto inglés. Y también por parte del Barça, la dirección deportiva. Está trabajando, como os he contado antes, en las últimas carpetas de salidas que le quedan. Porque tampoco van a sacar a 17 jugadores. Los últimos son como esto, Ricky, Untiti, siempre son los mismos. El Bormo está listo para fichar a neto. Acuerdo total, repito, con el club. Y neto viajará en las próximas 24-48 horas a pasar las pruebas médicas. Si las pasa y puede firmar bien el contrato, pues todo será oficial en las próximas horas. De momento, de momento, de momento, neto que está en el último año, cobra 4,9 millones de euros anuales. Una ficha que evidentemente ni el Nápoles ni ningún club de momento estaba dispuesto a pagar. Parece ser que el Bormo sí se lo va a pagar. No sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer. Pero vamos, que poco neto no cobra. Bombazo el que soltaba ayer Fabrizio Romano. El Chelsea viene con todo a por Aubameyang. Aubameyang, que evidentemente ha hecho una media temporada brillante con el Barça. Que recordad, que poco se estaba diciendo. Va a cobrar 20 melones, 20 pedazos de kilos, el año que viene, la temporada que viene. Mucho dinero para Aubameyang. Es cierto que perdonó mucho la primera temporada y que se lo divides en dos años. No es tanto, pero es una pasta gansa para el suplente de Lewandowski. El Barça se plantearía siempre una venta, a pesar de que cuenta al 100% con Aubameyang. Siempre y cuando la oferta ascienda por encima de los 20 millones de euros. Recordad que llegó gratis, así que te ahorras 20 y encima ganas 20. Te sale redonda a nivel contable la operación. El Chelsea va a intentar ficharle. Ha iniciado contactos primarios con su agente, sigo en la información del periodista italiano. Y no se descarta, como digo, que se presente una oferta oficial. Sabéis que busca un 9. Esto va muy ligado a todo lo que va a pasar en la delantera del Barça. Aubameyang va ligado a Memphis y Memphis ligado a Aubameyang. No, porque el Chelsea también quiere a Memphis. De hecho, el Barça ha ofrecido tanto a Memphis como a Frenkie, al Chelsea, dentro de estas negociaciones que se tienen por Azpilicueta y Marcos Alonso. Es complicado esta situación de mercado. Sobre todo porque el Chelsea está pagando locuras. Ha pagado 68 kilos por Marco Curella. Qué buen jugador, pero claro. 68 kilos nos decían que estábamos los de nosotros por pagar 50 por Koundé. Cosas del mercado. El Chelsea está obligado a pagar casi lo que le pidan porque va tarde en este mercado. Y vamos a ver en qué tasa el Barça. Aubameyang, que tiene un precio de mercado, si no me recuerdo mal, en Transfer Market de 15 kilos. Piqué le dejó claro ayer a Yuli Claramun, compañero de Gijantes, a la salida de esa reunión, que no tiene ninguna intención de marcharse. Claro y contundente. No hay más en esta noticia. El central luchará por un puesto y le dijo a Yuli, me voy a quedar seguro. O sea, no hay dudas, ni hay apavientos, ni hay tonterías. Me quedo en el Barça seguro. Fin de la noticia. Y terminamos, como siempre, con noticias rapiditas, algunas más importantes que otras. Laporta sigue insistiendo en poner a De Jong un poco en el filo del cuchillo. Ha vuelto a hacer declaraciones y ha vuelto a decir, Frenkie tiene que entender que debe ayudar al club. Patapam. Otro palo para Frenkie en cuanto al salario que va a cobrar. Recordad que además se le debe, se le debe mucha pasta a Frenkie de Jong y sobre todo lo que quiere saber el neerlandés es qué va a pasar con ese dinero. ¿Cuándo y cómo me lo vais a pagar? Recordad también que las ofertas que os hemos comentado aquí, tanto de United como de Chelsea, se harían cargo de este diferimiento de pagos que tiene con el Barça. Así que Frenkie de Jong sería uno de los mejores pagados de la Premier League. No hay oferta en firme del Chelsea, sí del United, pero de momento Frenkie sigue en sus 13. No sé cuántas veces he repetido esta frase. No se quiere ir del Barça. Cariñoso saludo entre Jordi Alba y Koundé. Todas las cámaras estaban puestas encima de esta imagen. Primero mi edad desafiante, pero enseguida un abrazo tierno después de ese pelotazo mítico que se ha hecho viralísimo en los últimos días y se hizo viral en su tiempo. De Jules Koundé a Jordi Alba. Esperadísimo encuentro, cordial y amistoso. Bienvenida del capitán al que será uno de los centrales claves en el proyecto del club. Sin lugar a dudas. Xavi, Alemania y Cruyff se reunirán esta semana para terminar de zanjar las otras carpetas en claves salidas. Breakweight, Umtiti, las que están más encalladas para ver qué y cómo se resuelve en todos estos casos. Ya sabéis que pueden haber inclusive rescisiones. Y atentos también a lo que ha comentado el compañero Santi Auna, amigo de Francia, al que le mando un saludo. Porque el PSG está irrumpiendo de lleno en la carrera por el fichaje de Bernardo Silva. Luis Campos, sabéis ahora mismo que ejerce de... Bueno, no sé ni de lo que ejerce en el PSG, pero manda más que nadie. Se ha metido de lleno en las negociaciones y es el principal valedor portugués. Y portugués, pues de la mano que van juntos. No descartéis tampoco que Luis Campos le esté echando un cable a Méndez, filtrando esto para que el Barça se apure y haga una oferta. El Barça de momento, tranquilo desde la barrera. Pero esto es lo que hay. Y seguimos pendientes de la Liga, por si hay que activar la cuarta palanca, que sería el 25% más de Barça Estudios, por si no nos dejan inscribir todavía. Dentro del club, alguien con el que he hablado me ha dicho que están tranquilos, pero con quien hablé ayer me dijeron que no las tienen todas con Tebas. Así que, oye, moneda al aire y cara a cruz. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Abajo, como siempre, te estoy leyendo. Deja un buen like en el vídeo si te ha gustado. No te olvides que estamos ahí a tope con las Ligas Fantasy. Tienes los links en la pestaña Comunidad. Si ganas la Liga, ya sabes, con un jueguito del móvil, pues te regalan una camiseta del Barça. Y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo esta noche, 9 y media, directo, con la última hora. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.